¡Vaya! Ha sido muy emocionante, ¿no crees? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Te has puesto en contra de la gente a la que deseas atormentar desesperadamente? ¿Ha merecido la pena? ¡Dios! ¡No lo hagas, por favor! ¿Qué me estás contando? Dios mío, hay que largarse de aquí No entiendo qué es lo que ha pasado ¡Ay, un psicópatano! No, esto no es normal, tenemos que buscar ayuda ¿Hola? Chicos Hola, Samantha ¿Me buscabas? Deberíamos buscar a los demás Mike y Jess estarán haciendo el 69 y Sam a saber dónde... Creo que está en el refugio ¿Qué hacemos aquí hablando todavía? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Una torre vigía! ¡Ah! Matt, ¿qué es eso? ¿Y yo qué sé? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No te daño! ¡No te daño! ¡Mierda! ¡Mostias! ¡Oh, Dios mío! No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. La otra persona quiere volver a hablar con nosotros. Primero tendremos que arreglar la radio. Hay demasiada luz. Ya lo veo. No veo nada. ¿Qué es eso? Es una iluminación de seguridad. Será un sensor de movimiento. No veo nada. No veo nada. No veo nada. ¿Por qué hace tanto viento de repente? ¡Casi estamos dentro! No veo nada. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es Emily! ¡Hola! Yo logro entenderla. Por favor, repita el mensaje. Cambio. Estamos en el monte Blackwood, cerca de la estación de esquí. Hay un asesino que nos persigue y ha matado a uno de nuestros amigos. ¡Oh, Dios, por favor, tienen que ayudarnos! ¡No! ¡Se activa el sensor de movimiento! ¡Se lo puto cierta! ¡La recibo! Señorita, por favor, no abandonen su posición. Enviaremos helicópteros a buscarlos en cuanto a la indignatura de la tormenta. Cambio. ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? A amanecer lo antes posible. No, hasta el amanecer. ¡Ah! Cambio. ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Por qué está pasando? ¡¿Qué? Porque porRE! ¡Mierda! ¡No te muevas! ¡ oversight! ¡No! ¡No! ¡Emily! ¡No! ¡Emily! ¡Ah! 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 ¡Mora! ¡No me fraude! ¡Ah! ¡Respita el mensaje! ¡No es mierda! ¡Ah! ¡No es mierda! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Maz! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ehm, esto está bastante inestable! ¡Maz! ¡Tienes que hacer algo ya! ¡Ah! ¿Qué estás esperando? ¡Estoy pensando! ¡Déjame pensar! ¡No pienses, idiota! ¡Límítate a sacarme de aquí! ¡Emily, estás molesta, pero debes tranquilizarte! ¡Todo saldrá bien! ¡Ah! ¡Deja de hablar! ¡No puedo más! ¡Para ya! ¡De gritarme y déjame solucionar esto! ¿Vale? ¡No para tú, porque pones en entredicho cada cosa que digo! ¡Estoy hasta las narices! ¡No! ¡Intentaré llegar hasta ti y levantarte! ¡Ahora, por favor! ¡Podrías sacarme de esta puñetera torre! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Mátate algo! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Calma! ¡Calma! ¡No quiero que se derrumbe! ¡No quiero que se derrumbe! ¡Emilie! 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 ¡Gracias! ¿No estaba arriba? No lo sé, no la he visto. Tal vez haya vuelto a bajar. ¡Yo tampoco la he visto! ¿Has visto eso? Joder, ¿qué coño está pasando aquí? ¡Gracias! No podía permitir que te pasase nada. No podía. ¿As, estás bien? Sí, es que... Sé que... Yo si tú estabais muy unidos, Chris. Encontremos a Sam, ¿vale? Ese es nuestro... ¡Ya, pero Dios mío! ¡Ashley! ¡Basta! ¿Vale? Yo no quiero pensar en lo que ha ocurrido. ¡Chris! ¡Encontraremos a Sam! ¡Paro caer narices! ¡Esto no es nada bueno! ¡Un momento! ¿Has visto eso? Eh... ¿Ver el qué? ¡Eso! ¡Chris! ¡Eso! ¿Y qué coño era eso? ¡Era... ¡Era algo translúcido! ¡Como un fantasma! ¡Adiós! ¡Va en serio! ¿Por qué no me crees? ¡He dicho que lo he visto! ¡Es que mi palabra no cuenta! Esta... ...noche... ...ha sido un infierno. Tu mente está agotada. La mía también. No... No me fío ni de lo que yo he visto. ¡No! ¡Te equivocas! ¡Lo he visto! ¡Estoy segura, Chris! Vale, vale. Puede que... ...tal vez... ...hayas visto algo. No... ...no perdamos la cabeza. ¡Nos estamos volviendo locos! Es el único lugar que nos queda por mirar. ¡Easy! ¡Nos reunimos con los demás! Y... ¿Y si Sam nos necesita? ¿Y si tiene problemas? ¡Oh, Dios! Vámonos. ¡Nos reunimos con los demás! ¡Ven! ¡Ven, calla! ¡Tienes que estar de colla! ¿Qué cojones está pasando? ¡Oh, Dios! ¡Qué susto! ¿Te has chocado con eso, no? ¿Te has chocado? ¡No lo creo! Es decir, ¡no lo sé! ¿Cómo ha acabado siendo todo tan surrealista? Puertas que se cierran solas, velas que se apagan sin más... ¡Qué susto! ¡Ven, calla! ¡Ven, calla! ¡Cállamos! ¡Ven con Dios! ¡No lo creo! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¿No viste esa figura blanca y translúcida pasando a nuestro lado? ¿Y si estamos imaginando cosas? ¡No me estoy imaginando cosas! Oye, yo también vi cosas. Vi lo que le pasó a Joss en el cobertizo. Y eso es lo que me preocupa. Oh, Chris. Lo sé. Lo sé. ¿Sabes qué me preocupa más? Bien, me preocupa Sam. ¿Qué le ha pasado? Si hay un asesino por aquí, puede que también esté muerta. ¡No digas eso! ¡Por favor, Chris! No tiene pomo. Sin salida.